hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo al fantástico universo de avatar world hoy tengo algo asombroso que contarle porque si sobre una mansión pero no sobre una no 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 sino sobre dos mansiones chicos así que presten mucha atención a este vídeo porque sé que les va a gustar muchísimo pero antes si les gusta avatar world tanto como me gusta a mí si les gusta jugarlo muchas muchas horas como me gustó a mí no se olviden suscribirse y muy importante chicos activar la campanita para no perderse ningún vídeo si también chicos les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de van y citos siga creciendo cada día más y más te invito a mi tiktok donde subo vídeos a diario y hoy al igual que siempre voy a estar regalando corazoncitos a los comentarios más 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 lindos así que prepárate porque un corazoncito puede ser para vos ahora sí vamos a empezar con esto que yo sé les gusta muchísimo primero quiero que miren qué buen look que tengo puesto miren este pantalón con estos zapatitos y esa cartera no me digan que no está realmente hermoso me vestí de gratis y me vestí de gratis en esta ocasión bueno ahora sí me voy a sentar y voy a empezar a contarles todo 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 lo que tiene que ver con esto de la nueva casa pero primero vamos a estar viendo este pequeño vídeo sí donde vemos acá a este personaje que en realidad no sabemos bien cómo se llama vamos a tener que buscarle un nombre vemos que se va a un camión y este camión va hacia la mansión y ahí nos aparece como que dentro de poco la gran casa maker próximamente gran casa maker bueno no es una mansión una gran casa para mí es como una mini mansión no sé ustedes ahora vamos a hacer una cosita ya que vimos esto tenemos que analizar algunas cosas y nos vamos a ir al mapa acá tenemos esto tenemos el sector de las casas vamos a decir que a esta parte es el sector de las casas porque acá como que hay una pequeña división entre todo el resto no bueno tenemos sacar sector de las casas y tenemos la casita original la original tenemos la house maker la house maker es la casa original que bueno bueno después con el tiempo la puede ir agrandando y ahora resulta que la mansión no se llama mansión sino que se llama gran casa bueno tenemos la gran casa que tenemos una duda ahora lo vamos a poder decorar como nosotros queramos no vamos a poder hacerle todo 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 lo que nosotros deseemos ahora los personajes los vamos a poder quitar entonces los muebles los vamos a poder modificar o sea que va a dejar de ser una casa como escenario sino que va a ser una casa más para que podamos decorar y cambiar como a nosotros más nos guste eso está bueno porque nuevamente una casa más totalmente gratis posiblemente vayan a salir paquetes al igual que con la casa que vayan a hacer pagos recuerden eso si recuerden lo es muy importante pero también chicos tenemos otra casa que todavía no salió pero que seguramente va a estar saliendo dentro de muy poco y ahora se lo voy a estar enseñando pero antes les recuerdo chicos que seguimos participando por el sorteo si seguimos participando por el sorteo de los tres pack si van a ver tres ganadores se van a sortear tres pack a elección o sea un pack para cada uno y como es esto como participas es muy sencillo ayuda a que los vídeos lleguen a las diez mil vistas y a los cinco mil light cuando los vídeos lleguen a las diez mil vistas y a los cinco mil vistas y a los cinco mil light voy a estar realizando el sorteo así que todos todos participan todos no hay ningún problema por ahora esas son las únicas cláusulas digamos las únicas reglas para participar mirando los vídeos completos y ayudando a que los vídeos lleguen a las diez mil vistas y a los cinco mil light cuanto más vídeos lleguen a eso muchas más posibilidades hay que hacer de hacer el sorteo mucho más rápido obvio es lo único que tienes que hacer sentarte y mirar el videíto completito nada más con eso ya estás participando ahora sí le voy a estar enseñando esta imagen que todos la conocemos pero que quizás no mucho han prestado atención esta imagen que es la imagen del inicio de nuestro juego de avatar world ahí podemos ver que ya parecía no como decoración la casa nuestra casa la house maker también podemos ver a la casita principal que está manchada con como con pintura eso puede ser algo de que quizás quizás más adelante se pueda modificar también esa casa pero vemos una casa está hasta allá en el fondo que hasta si prestamos atención tiene el cartelito de que se está trabajando en esa casa que pareciera ser una mansión bastante bastante alta que posiblemente sea una nueva casa que va a estar saliendo para que nosotros podamos editar y yo creo que esa va a ser una mansión millonaria no sé ustedes pero yo creo que esta va a ser una gran 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 casa para mí sí para mí sí y no sé no sé para mí va a salir dentro de muy muy poquito dentro de poco así que estén atentis estén atentis porque esto se viene muy 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 bueno así que bueno como les decía en el vídeo del otro día teníamos este o esto que para mí ya estaría ya saliendo ya salió ya estamos con esto en nada y les dije que no teníamos nada más para actualizar y bueno yo creo que van a poner la franja acá acá como que va a estar en construcción la casa porque recuerden que si va a ser una casa que podemos editar todos los secretitos o esas cositas que hayan en la casa van a tener que desaparecer como por ejemplo recuerdan que en la casa chiquitita tenemos varios secretitos tenemos varias cositas ahí ocultas y la casa se puede editar como tenemos que poner y sacar los muebles seguramente todos esos secretitos van a tener que desaparecer es como diseñar la casa desde cero que todo lo que tenía no exista más pero bueno chicos son nuevas casas totalmente gratis no nos vamos a quejar de eso porque la verdad es asombroso quien más nos da dos casas para que podamos editar y de forma gratis nadie chicos nadie nadie así que está realmente fantástico no sé ustedes pero a mí esto me encanta así que chicos si les gusta avatar word tanto como me gusta a mí si le gusta mucho 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 jugar les recuerdo no se olviden suscribirse y dejar su hermoso like recuerden activar la campanita chicos es muy muy importante para que les llegue la notificación porque recuerden que subo vídeos todos los días sí así que espero que lo hayan disfrutado muchísimo ya saben que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia ¡Gracias!